el INE. Todo comenzó con la censura al presidente López Obrador por parte de ciertos colaboradores que le trabajan a la oposición y que cobran tanto en el Tribunal Electoral del Poder Judicial así como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, me refiero a la sanción y amparo contra el presidente López Obrador por supuesta violencia política en razón de género. Debemos recordar que por agosto del 2023 el INE ordenó al presidente López Obrador que bajara más de 10 mañaneras en donde mencionaba a Xochitl Galvez y que además estaba impedido a volver a hablar de ella. ¿Y cuáles fueron esas supuestas palabras que dijo el presidente López Obrador? 1. Que Xochitl Galvez fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto y que la van a utilizar para engañar al pueblo. 2. Que solo vale por ser una mujer nacida en un pueblo de Hidalgo. Es una pelele y un títere. 3. Que los medios de comunicación solo hablan bien de ella por órdenes de tal grupo de hombres. 4. Que es la candidata del bloque conservador y que es una farsa que ella como mujer haya podido superarse mediante un oficio honesto, entre otras frases más. Bueno, pues estas fueron las frases que utilizaron para determinar que el presidente López Obrador incurrió en violencia política en razón de género. ¿Y qué creen? Todas estas frases fueron falsas. Concluyeron que son interpretaciones y frases fabricadas. Y la mente maestra o comprada detrás de esto fue la de Manuel Cruz Martínez, titular de la unidad técnica de lo contencioso electoral, quien después de haber sido suspendido temporalmente el 23 de octubre de este año, ahora recibió la suspensión definitiva por alterar e inventar frases que el presidente López Obrador jamás dijo. Ah, pero aquí no terminó la cosa, ya que al parecer no operaba solo, porque el día de ayer también renunció Cintia Campos Garmendia, directora de procedimientos especiales sancionadores del INE, o sea, del equipo de Manuel Cruz, por también alterar frases del presidente López Obrador contra Xochitl Galvez. Y aunque ella antes de renunciar aseguró que no había participado en esas alteraciones e inventos, el hecho de que se vaya con tanta premura y después de ver que corrieron a Manuel Cruz, creo que se evidencia solita, ya que sabe o siente que la próxima iba a ser ella. Y ojo con lo que dice el periódico El Universal, que la sanción y suspensión contra el presidente López Obrador va a ser anulada, por lo que a partir de ya o de lunes, él podrá mencionar a Xochitl Galvez las veces que sean necesarias, así como podrá volver a subir las más de 10 mañaneras que le hicieron bajar. Y aquí me pregunto yo, ¿ahora quién o cómo van a evitar que sigan exhibiendo desde la mañanera las corruptelas y mentiras de Xochitl Galvez, cuando ya quemaron su único cartucho de la supuesta violencia de género por parte del presidente López Obrador, que no fue cierta? Y aquí viene lo interesante, una vez que cayó Manuel Cruz y renunció Cintia Campos, lo más seguro es que la consejera del INE, Claudia Zavala, quien fue la que impulsó y dio fuerza a esta farsa, sea la siguiente en ser destituida de su cargo. Y tan puede ocurrir esto, que ya salió en su defensor, Lorenzo Córdoba, y dice que ahora la embestida va contra ella, por lo que el presidente está mal, ya que quien tomó la decisión de sancionar y censurarlo fueron todos los consejeros del INE, y no solo Claudia Zavala. Nada más falso, porque quien impulsó esto definitivamente fue Claudia Zavala. Ahora bien, si de por sí Xochitl Galvez va en caída libre, está mega desprestigiada y últimamente no da una con sus discursos ni en sus reuniones con los militantes del PRIAN, imagínense lo que va a pasar ahora que el presidente vuelva a exhibirla. Sin duda alguna, esto se pone cada vez mejor.